En el próximo caso no voy a hacer como José Manuel, que se me da muy bien hacer al pato Willis, a mí no se me da bien, de repente a lo que tiene que haber dicho mejor no lo hagas. Va a ser un caso de mixta, el caso de Mao, y el pato tampoco puede haber aquí en real, con lo cual vamos a contar con la ayuda para desgranar este caso con Eloisa Ochoa, directora de Gama de Mao, y perdón, Ángel Fernández, que en el último momento Eloisa no ha podido venir, Ángel Fernández, directora de Mao, y Daniel Fernández, de Publicis y Comunicación. Muchas gracias y bienvenidos. Buenos días a todos. Hola, buenos días. Gracias a todos por venir, gracias a los consultores por invitarnos, la voy a sacarlos por sacrificar parte de su tiempo. Quería pediros que me tratáis bien y mi aniversario, y mi mujer se acabará enterando de lo que pasa aquí, así que por favor, se cremen. La presentación, perdón. Bueno, nosotros tenemos... Ah, perfecto. Venimos a contar el caso de Willis, que fue premio el año pasado, y tenemos un enfoque ligeramente distinto al que a mí se está abriendo hasta ahora. Nos pidió un grupo consultores, entendimos que el objeto de esta charla era que pudierais detectar tips para construir un caso de feliz y de éxito. Nosotros no sabemos cuáles son esos tips, pero nosotros sabemos lo que hicimos para llegar a la campaña que llegamos, y eso es lo que vamos a hablar. Vale. Bueno, pues todo comienza con los objetivos que marcamos en el briefing en su momento, ¿no?, para empezar a trabajar con publicis de cara a la campaña de 2011 de Mixta, ¿no? Entonces, bueno, primer objetivo lógico que tiene que haber en un briefing, bueno, pues es intentar, ¿no?, que todo aquello que hagamos en comunicación tenga su reflejo en el negocio de la compañía, ¿no? Bueno, Mixta es una marca relativamente joven, digamos que salió al mercado en 2005 y, bueno, siempre hablamos de relanzamiento en el año 2008, ¿no?, cuando, bueno, cambió un poco la línea de comunicación y empezamos a trabajar con publicis, ¿no? Entonces, bueno, digamos que desde esa fecha Mixta, la evolución había sido bastante positiva en el mercado, tanto de Mixta como de la categoría cerveza sin alcohol con limón, ¿no?, con crecimiento bastante importante año a año y la evolución de Mixta pues ganando cuota año a año, ¿no? Entonces, esto era un objetivo que lógicamente en 2011 tenía que estar ahí. Mixta, digamos que es la segunda marca de la categoría, ¿no?, de, bueno, ahí. Está el líder con el que llevaba más años que Mixta y muy asentado. Ese como primer objetivo. El segundo era resultar marca favorita para el target 18-25, un target prioritario para Mixta, un target como sabéis complicado, un target muy codiciado por todas las marcas, lo cual ha generado un cierto rechazo a la publicidad en él, un target infiel, un target que consume tanto en producto como en publicidad, en comunicación, lo que le interesa y el resto lo rechaza, pero por otro lado un target que de modo tu propio y sin que tú se lo pidas comparte. Comparte, comparte aquello que le gusta y eso era muy relevante para nosotros. Muchas gracias. Dame la palabra. Música A finalizar el… perdón. A finalizar el tributo marca atractiva de nuestro target, esto puede parecer de perogrullo, y es… casi todas las marcas presenten resultar una marca atractiva a su tablet, pero en el caso de Mixta es clave. Mixta, como decía antes Angélica, se relanzó en una categoría complicada porque había un líder muy líder y su apuesta fue claramente el engagement con el tablet. Este engagement pasaba por dejar de hablar del producto para hablar de la marca. Esa ha sido la estrategia de esta marca desde el principio. Y esa estrategia pasa claramente por ser una marca atractiva. No tenemos nada más que decir que lo que somos como marca, la estrategia siempre ha sido poner un punto de vista sobre la mesa y hablar de las cosas que le gustan a Mixta sin hablar de producto ni de otras características. En este sentido, este era un punto clave o esencial del principio. Otro objetivo importante, lo que es la persuasión. Esta campaña, bueno, veremos cómo se comporta la marca durante el año 2011, veremos, como comentábamos en el primer punto, si continuamos creciendo en volumen o en una cuota de mercado, pero todavía más atribuible a la campaña veamos si con esta creatividad, pues bueno, al final el target y aquellos que quizá no son consumidores, no están tan cercanos a la marca, pues sí declaran que estarían dispuestos a consumir Mixta o a comprar Mixta. Además son atributos que son nuestro único baremo. Cuando hablamos de eficacia en ventas, claramente no es todo atribuible a la publicidad ni mucho menos, o a la comunicación, pero sí que son atributos que nos pueden dar una pista de cómo esta ha influido en los resultados de negocio. Y por último era desarrollar una campaña interactiva y empezar a construir comunidades en las redes sociales. Desde el relanzamiento de Mixta y de manera absolutamente espontánea los consumidores han viralizado, compartido, creado páginas de Facebook, es un tipo de comunicación que funciona muy bien en este sentido, pero estaba absolutamente fuera del control de la marca. Era algo que se hacía de manera espontánea y en la que la marca no entraba y por tanto no tenía opción de explotar de la manera que consideraba oportuna. En este sentido, uno de los objetivos fue conseguir comunidad estable entre los socios. Dicho esto, nos enfrentamos al problema de cómo pedir a la gente que interactúe con nosotros sin pedirlo, porque Mixta es una marca que nunca pide nada. Entonces a los creativos de la agencia se les ocurrió esta maravillosa idea que es básicamente convertir en idea creativa de los objetivos. Aquí estoy otra vez, nueve horas trabajando en este lado, todos los días las mismas caras, las mismas reuniones, los mismos recorridos. No me siento realizado. Claro, trabajar hay que trabajar, porque uno tiene que mantenerse. La gente viene y te tira las milas de pan y luego va a echar dinero a la fuente. ¿Qué digo yo? Pues ya no podría echar nosotros el dinero y tirar pan a la fuente, porque el pan se moja y suena quien se lo coma. Willy, que me he enterado que en internet están buscando un pato gracioso. Pero yo no soy gracioso. Da igual, apúntate. Hombre, que ahora ni tener los animales triunfan solo. Si no te hagas de que sin hacer tantas visitas, yo también lo puedo conchar. El hombre me dijo, el pato que acaba de entrar me ha dicho que pueda conseguir 500.000 visitas. ¿Cuántas por conseguir? Yo le dije, 750.000. Él me dijo, 750.000. Lo voy a dudar, el color 1.000.000. Ahí me pudo la boca. A mí, es que esto es un trabajo temporal, uno lo pones así. Que no me ha dicho que a que tenga un millón de visitas me vengo, que es temporal, dos días por aquí. Claro, vete a internet, vete a internet, pero a salón vete a internet. Un millón de visitas. Madre mía, conozco tres personas. Hoy, hace ocho días, ya que no los ves, a ver, tú coges el link mío, envías a un amigo, le pones, mira, esto es un recuerdo cuando éramos pequeños y íbamos en bici. Lo que lo hago yo, esto a mí me cuenta, es una visita y yo no sé si me paga porque es el palo, porque a mí me da igual, yo ya tengo la visita, yo ya tengo la visita. No lo va a conseguir, si nunca ha conseguido nada en su vida. Sí, sí, no lo va a conseguir. No, si nunca ha conseguido nada. No lo va a conseguir. Por favor, entrate a verme. Liberate al pato Willis, que necesito visita. Sabio Mixta. Una campaña que planteó un objetivo como ha quedado bastante claro, de un millón de visitas. Un millón de visitas no sé si es mucho o poco, pero por poner un poco en contexto, la campaña anterior, que fue la de Disecados, que no sé si recordáis, tenía alrededor de 230.000 virus. El objetivo era que nos durase o que permaneciese en tiempo durante los... Tres meses se lanzó a finales de marzo y, bueno, internamente, junto con Publicis y con la central de medios, bueno, hicimos una estimación de cuándo conseguiríamos el millón de virus, ¿no? Y estimamos que tardaríamos tres meses aproximadamente. Y lo que sucedió fue que en 20 días ya habíamos conseguido el millón de virus. Hay una cosa que siempre se habla de interacción, es un objetivo que todas las marcas tienen o tenemos, pero está absolutamente fuera de nuestro control. Entonces, esto, por un lado, está muy bien, pero, claro, es un inconveniente porque no sabes, pero, por otro lado, te da una gran ventaja en una marca como Mixta que se caracteriza por el caos, la improvisación y demás. Y, entonces, quisimos aprovechar esto, como os decía Angélica, nos pilló desprendidos y hicimos esto. Y, entonces, quisimos aprovechar esto, como os decía Angélica, nos pilló desprendidos y 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 nos pilló desprendidos. Lo bueno que tienen es que fallan mucho, fallan rápido y fallan barato. Entonces, te permite ir sobre la marcha e ir adaptando y eso es lo que hicimos con el resultado añadido de que tenemos una campaña mucho más interactiva que era uno de los objetivos iniciales del virus. Willy, es un millón de visitas, ¿eres consciente? Sí, porque lo pone ahí. ¿Cómo te sientes, Willy? Tengo ganas de ver a mi familia. Míralo, ya lo dije yo que en internet los animales triunfaban solos. Tienen un pato por cuatro, ¿cómo se nota la fava? ¡Míralo, ya lo dije yo que en internet los animales triunfaban solos. ¡Míralo, ya lo dije yo! ¡Míralo, ya lo dije yo! ¡Azú! Un millón de visitas y eso que solo conocía a tres personas. ¡Lo he conseguido! ¡Emily, ya estoy aquí! ¡Wiggins ha vuelto! No me siento realizado, me lo sentía hace unos días, pero ahora no me siento realizado. Yo casi estando más alto ahora mírame, soy un pato mal, hasta las mariposas están más valoradas, que tienen un estilo propio de natación y yo que estoy conmigo en el agua no tengo nada. Mira, dos abuelos, y ni tenerme bien los jóvenes, y aquí mira, dos abuelos. Hago una tontería y nadie me escribió un comentario, no soy nadie ni para Emily. Willis, cuando te fuiste a medir mi vida con otros patos, pero Emily, hombre Willis, yo no pensé que fuera a salir tan rápido, no me vi sola, pero Emily, se ha hecho una semana, ya, pero se ha hecho un año, ya, pero se ha hecho una semana, ya, pero se ha hecho un año, ya, pero Emily, nuestro hijo, nuestro hijo lo va a diferenciar para ti de patos huevos. Por mi vida aquí no tiene sentido, además, un pato en un estanque se estanca, ven bien estanque, tengo que salir de aquí, yo estoy hecho para triunfar, me vuelvo a internar. Le ha podido la fama, no, no le ha podido la fama, chile chica le ha podido la fama, es el profe de sí, es verdad, le ha podido la fama. En una semana he conseguido un millón de visitas, internet me quiere, así que liberando al pato Willis tiene que seguir, claro, y que no me pueden decir que no, porque los resultados hablan solo, así que liberando al pato Willis sigue en internet, con espectáculo, risa, buenos momentos, entradame, esto es un premio. Entonces nos encontramos a las cuatro o cinco semanas de campaña con que el planteamiento inicial que habíamos hecho estaba cumplido. Habíamos liberado a Willis, que era el, como podéis ver, el planteamiento inicial, y teníamos que hacer algo. Entonces, pues, bueno, trabajamos en seguir con esa interacción y hablamos de, montamos una especie de, pedimos opinión a los usuarios acerca de qué creían que tenía que hacer ahora Willis en el futuro. Y esta fue la resolución de este año por fin de campaña. Hola, soy Willis de Pati, mi último espectáculo no ha funcionado como yo pensaba, he notado que me estaba repitiendo, hice un espectáculo que era Doctor, doctor, me duele mucho un brazo, pues tiene el otro, Doctor, doctor, me duele el intestino, pues está equivocado, doctor, porque yo soy. ¡El osteópatos! Ahí me di cuenta de que ya había hecho casi todos los chistes con patos, había hecho pato o pato, el relámpago, el pato por cuatro, el pato por patilla. Incluso en una desesperada saqué una línea de zapato. Tampoco funcionaba, pero la gente era más de verlo que de comprarlo. Necesitaba un cambio en mi vida, así que decidí operar para funcionar, como los famosos, ¿qué hago? Me pongo un implante de pelo, me puedo poner piernas largas, o no, mejor, piernas para atrás, así no me tengo que girar. O, me hago pez, no, que la comida huele muy mal. Necesito algo más grande, algo más vaca, pero más clamoroso, algo más tigre, pero no tan mal, no sé. Por Dios, doctor, que salga bien, ¿eh? ¿Cómo he quedado? Doctor, ¿cómo he quedado? Tráiganme un espejo, por favor. Mírame, lo he conseguido. Soy el primer pato cebra. Esto sí que es novedoso. Corro como una cebra. Miro como una cebra. Madre mía, tengo orejas. Y pico negro. Tengo cuatro piernas. Estabilidad girando. Uy, qué vértigo, hay mucha altura al suelo. Yo no te he acostumbrado a tanta altura, hombre. Qué precisión ha tenido un doctor con la raya. Está súper bien hecha. De pato a casi tigre. Esto sí que es evolucional. Hola, Emily, soy yo, Willy, tu Willy. Quinta, animal grande, acosador, sal de aquí. Claro, yo soy cerebral, pero todo el mente de pato, cuando hay cosas que no las puedo hacer. Uy, madre mía, he quedado bien. No puedo nadar. Cuando hay cuatro, he quedado bien. Eso me va a poner una cosa. Doctor, he tenido una idea para triunfar en internet. ¿No me podió a usted dejar puertas mis alitas de pato? No las ha tirado, ¿no? Ahora sí. Ahí está. Muy bien, chabuelito. Nixta cebra, nixta pedazo. Enciraso. Salve, mixta. Es una campaña, no se me ha dicho, que tuvo multitud de secciones. Muchas de las que han de alusión al pato fueron cosas que se grabaron y que principalmente se colgaron, se instruyeron a través de internet. Bueno, sobre todo esta tercera fase de la campaña tuvo su, digamos, su declinación a Facebook, ¿no? Porque de ahí creamos una aplicación donde le queríamos a la gente que votara en qué quería que se convirtiera a unir, ¿no? Por el cambio de especies. Vale, y bueno, ya viendo los resultados que tuvimos, y como ya habéis comentado que lógicamente no se puede atribuir al 100% a la campaña, pero al final 2011 resultó en un año bastante bueno para la evolución de mixta del mercado, ya que conseguimos crecer un 2% en volumen cuando el mercado, después de llevar, además, varios años en crecimiento, bueno, pues el 2011 fue un poco peor y acabó cayendo un 4% aproximadamente, ¿no? En términos de marca atractiva, pues un 66% versus el 47% de la categoría. Aquí hay una dificultad añadida que es mixta habitualmente obtiene estos resultados, ha habido obteniendo estos resultados en años anteriores. Entonces el problema de mixta es no morir de éxito, es decir, tiene que seguir fiel a lo que es el ADN de mixta, pero tiene que seguir sorprendiendo. Y eso no es nada fácil. Persuasión, que es lo que comentábamos antes, ¿no? A la pregunta de si este anuncio podría animar a que compraras mixta, ¿no? Pues lo que vimos fue un incremento de, vamos, de... 68% de... Sí, 68% quizá más... Más llamativo, ¿no? Sí, perdón. Cuando hacíamos la misma pregunta entre no consumidores de mixta, pues al final los resultados también fueron muy positivos, ¿no? 58% versus el 23% que era la media. El porcentaje de respuesta, sí, a la pregunta, en no consumidores expuestos a la campaña y el 23% es no consumidores no expuestos a la campaña. Sí que veis que cuando viene la campaña sube significativamente el dato. Bueno, la campaña, ¿no?, centrada en YouTube, ¿no? Era la esencia de la campaña, llegamos muy y se encerraba en YouTube. Entonces, bueno, lo que era el canal oficial de la marca, al final el número de suscriptores aumentaba un 243%, ¿no? Y, bueno, llegando mixta en ese año a tener el canal de marca en España con más visualizaciones y con más suscriptores, ¿no? Hay una cosa que nos llama la atención, que no se daba nada, no era una mecánica complicada, era simplemente un material audiovisual que pedías a la gente que viese de manera descarada, como es mixta, y ellos respondían a eso. O sea, es una idea, hablamos alguna vez internamente, es una idea interactiva, es una idea online. Yo creo que hay que pensar en ideas y no en formatos y el éxito de esta campaña es que entendió muy bien cómo se relacionaba el target con el medio, el canal o el soporte. Luego, entrando a redes sociales, ¿no? Por ejemplo, Facebook, la página oficial de mixta, que la verdad es que, pues, ya que tenemos un año de vida o un año y pico, bueno, pues al final conseguimos aumentar los fans en 22.700 y eso en la página oficial, porque ya me comentaba antes que mixta, se ha caracterizado siempre por tener de forma espontánea un montón de comunidades, ¿no? Por ejemplo, en Facebook, pues, más o menos, aparte de la oficial, pues, podría tener entre 4 o 5 páginas nuevas creadas de forma espontánea. Bueno, y en Twenty también, en Twenty conseguimos un 9% de nuevos fans y la verdad es que, bueno, con esta cifra estamos bastante contentos, ¿no? Porque lo que sí hemos visto año tras año es que Twenty es una comunidad muy difícil de mover, ¿no? Bueno, para poder conseguir fans, pero también para poder conseguir conversación con ellos, mantener una conversación, tienes que ofrecerles algo a cambio, ¿no? Pero cuando decimos algo, pues, hemos visto que, sobre todo, incentivos, ¿no? Y, bueno, el que a través de un vídeo pudiéramos aumentar el número de fans y también aumentar la conversación con ellos, pues, creemos que es bastante importante. Y luego, todas esas cosas que nos gustan tanto a todos, tuvimos noticias en un montón de informativos, cuáles son más vistos de año en YouTube, y en España en el 2011, ha aportado todo, evidentemente. ¿Tú muestras en blogs? ¿Es cierto que hubo un plan de dinamización inicial, con el cual se compartió con una serie de bloggers el material, pero luego de manera espontánea, como decíamos antes, un material muy publicado? Y luego le salieron, a parte de la muerte, perdona, por el libro. Parece que, o sea, le salieron, surgieron un montón de imitadores, como decían antes, angélica, en todo tipo de comunidades. Y en resumen... En resumen, pues yo era un poco normal, con carisma, pero normal, que estuvieron muy bien tenerlo, de to, to, prácticamente, mixta, estuvo ahí, estudiando un mojoncito, un poquito, nada más, que un día ya más cervecitas, con limones y demás, y ya. Para la definición de eficacia en el escenario, debería adquirir eso. Se debe adquirir otra cosa, más genérica, o quedar bien, pero que veas, es lo mismo. Ah, por cierto, no os lo he dicho antes, que no quiero yo competir, que es de allá. Hubo otro pato, que era el pato VT, que tuvo un momento ahí también, bien de flores, pero eso es el producto con la compañía. Eficamente hablando, lo que es eficamente hablando, como pato, yo creo que es el tema de eficaz. Yo soy actor, nos vemos. Nos vemos en ti, yo no creo que te vaya a ver, si no quieres verme, 20 y 20 meses, ahí es lo mismo. Gracias. 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 Gracias.